Kilómetro 35 de la carretera central de Moyo Bampa, como podemos ver, esta es la situación en estos momentos a las 3 de la tarde. Una larga fila de vehículos transitando por la carretera central, vía que desde este domingo ha sido restringida. A través de una norma publicada este domingo en el diario El Peruano, el gobierno ordenó la restricción del tránsito en la carretera central. Hasta el próximo martes 28 de marzo, debido a la declaratoria de emergencia. Larga fue la espera para muchos choferes. ¿De dónde se dirige? Hasta el guán, loco. ¿Cuánto tiempo se está demorando en trasladarse? Ya son más o menos 24 horas ya, no salen de ayer. ¿Y qué está llevando? Un filé o dos, ojalá azúcar. ¿Cuántas toneladas está llevando? 15 toneladas, como el hueco, por el hueco no podemos estar llevando. Pese a esta dificultad, muchos continuaron con su intención de llevar ayuda. ¿Hacia dónde te diriges? A Santa Gloria. ¿A Santa Gloria? Sí. ¿Qué cosas está llevando? Agua, víveres. ¿Se puede ver? Sí, sí. ¿Qué cosa hay? Agüita, ropita. Porque ahí va a estar... Estos son bidones de agua, ¿no? Potable. ¿Para qué más hay? Pan, juguetes, ropa, ropa embolsada. Es que el detalle es que había caído supuestamente un alud en Barba Blanca y habían dicho que toda la gente estaba en un reformatorio. Y por eso estamos tratando de llegar ahí para poder llevar la comida y todo para eso. La gente que se ha quedado atrapada. Un hueco a la altura del kilómetro 43 y medio en Cupiche restringió por varias horas el paso de vehículos. Nosotros necesitamos, estamos dos días ahorita para llevar hasta sin comer. ¿Dónde ha sido el principal obstáculo? En Cocachacra, en Cocachacra. Después, el hueco, el hueco se ha venido del río. Nosotros pagamos a Deviandes el peaje. Está totalmente descuidado toda la carretera. Está llevando, amigo. Papas, papas para el mercado de Santa Anita. Bueno, ya acaban de anunciar que van a ingresar, van a dar pase hacia la carretera central. ¿Cuánto tiempo están tardando? Ya estamos acá todo el día, señor. Tenemos hambre. Vamos a avanzar. ¡Sube, sube, sube! ¡Espera, espera! Las autoridades han fijado tres puntos de control entre Chaclacayo hasta Santa Eulalia. Esta medida prohíbe el paso de vehículos particulares, combis y de transporte colectivo menor. ¿Qué vehículos pueden transitar libremente en estos momentos por la carretera central? Son vehículos de carga pesada de mayor a 3.5 toneladas, vehículos que transportan agua potable para la zona de damnificados, transporte de alimentos y transporte de pasajeros de transporte público. La excesiva carga puede causar de alguna manera un impacto en la infraestructura. Y por eso es que se controla el paso de vehículos para que los problemas no sean mayores. Ya por la tarde, al cierre de este informe, se mantenía la congestión de vehículos a la altura de Chaclacayo en plena carretera central.